hola amigos soy mister puzzle bienvenidos a mi canal puzzle arte en este vídeo les traigo el resultado final de nuestro tercer puzzle que corresponde al de 100 piezas de la colección star wars los últimos jedi colección de cuatro puzzles en uno este corresponde como lo dije antes al de las 100 piezas y trae entonces aquí los rain snow y los guardias imperiales es un puzzle de 100 piezas que me costó hacerlo aproximadamente unos 40 minutos promedio entre media hora y 40 minutos y aquí está no está pegado aún sobre cartón cartulina no está hecho un póster pero las fichas quedan tan compactas que se puede levantar eso sí con mucho cuidado se ven los guardias imperiales y se ve aquí los rehen arrodillado antes no que está en la parte superior este puzzle trae una particularidad que las fichas son verticales y horizontales la secuencia entonces se me hizo mucho más fácil hacerlo solo se juntan los colores adecuados y se siguen las fichas de manera vertical y horizontal y así se logra más rápido el resultado final aquí está entonces nuestro tercer puzzle de la colección entonces en los próximos vídeos les mostraré el póster ya listo para enmarcar vuelto a un cuadro una hora de arte nos queda entonces este puzzle el de las 150 piezas si les gustó el vídeo dale me gusta y suscríbanse a su canal puzzle arte porque como dice nuestro lema más que un puzzle es arte es puzzle arte gracias y hasta una próxima oportunidad bye